El mundo pudo ver por primera vez en vuelo un prototipo del nuevo caza ruso MIG-35 en una exhibición aérea en el decimosegundo Salón Internacional de Aviación y del Espacio Max inaugurado en Zhukovsky, en las afueras de Moscú. El nuevo aparato de la legendaria caza MIG que heredó la composición aerodinámica del MIG-29 está en la última fase de los ensayos de vuelo y se empezará a fabricar en serie en los próximos dos años. Alrededor de 30 países, incluidos varios en América Latina, han mostrado ya interés hacia el nuevo caza que cuenta con una tecnología que lo hace indetectable para los radares y que puede portar hasta 7 toneladas de diversos tipos de proyectiles. Aunque este no es el modelo más avanzado entre los cazas que fabrica Rusia, tiene en cambio un precio y unos costes de mantenimiento hasta un 25% por debajo de sus competidores. Unas 700 empresas de más de una treintena de estados se dan cita en el Max 2017, un salón que se celebra cada dos años y que sirve a Rusia para presentar al mundo sus principales innovaciones en el sector aeroespacial. Gracias. 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 Gracias.